Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al sorteo de los Paz Royale gratis para la temporada 21 estaros muy atentos porque va a haber cambios de cómo voy a dar los Pazes gratis así que ver el vídeo hasta el final porque va a haber muchos cambios respecto a cómo voy a entregar los Paz Royale gratis para la temporada 21. Antes de empezar quería deciros que a la vez que yo, lo voy a poner aquí en pantalla mi amigo Monty va a regalar también Paz Royale gratis en su canal. Os animo a que vayáis también a su canal a participar para que tengáis más posibilidades de ganar un Paz Royale gratis. Así si participáis en su canal y en mi canal tendréis el doble de posibilidades de ganar un Paz Royale gratis para la temporada 21. Así que no dejéis pasar esta oportunidad e ir a su canal a participar también. Dicho esto, os voy a comentar cómo voy a hacer para regalar los Paz Royale de la temporada 21. Bien, voy a dar dos, como siempre, con la página Sortea 2. Para poder participar en esos dos Paz Royale tendréis que dar like a este vídeo, poner un comentario, sólo uno, en este vídeo y estar suscritos al canal. Evidentemente, ¿de acuerdo? Esas tres cosas. Estar suscritos, poner un comentario en este vídeo y dar like al vídeo, a este vídeo, ¿de acuerdo? Para poder participar. Ahora, bien, ¿cuánto vais a saber los ganadores de estos dos Paz Royale que se hacen con la página Sortea 2? Bien, lo voy a decir en directo el día 4 de marzo, jueves, a las 7 de la tarde, hora española, en YouTube. En un directo. Lo voy a hacer todo en directo. Para todos aquellos que dudáis de si es legal, de si no es legal, de si se lo doy a quien yo quiero. Bien, pues va a ser en directo. Lo vais a poder ver y si no lo estáis viendo en directo, pues voy a sacar ahí los dos ganadores. Comprobaré si están suscritos al canal y si no han hecho spam poniendo 10 comentarios, por ejemplo. Y si cumplen esas normas, esas reglas, pues les daré el Paz Royale. Lo pondré en la descripción del vídeo y ahí lo podréis ver si no lo estáis viendo en directo. Pero tendréis que ir a ver el vídeo del directo para saber los ganadores, porque los voy a sacar en directo, ¿de acuerdo? Y en ese mismo directo, en ese mismo directo del día 4, jueves, haré dos torneos, uno normal y otro de elección, donde daré otros dos Paz Royale a los dos ganadores de los dos torneos, que como siempre estarán patrocinados por mi patrocinador preferido, que es Diego5León. Esos dos Paz estarán patrocinados por él. También no os digo que podéis ir a su canal, porque él también regala Paz Royale en su canal. Aparte de los que me patrocina a mí, él en su canal también regala pases, así que también tendríais más posibilidades de ganar más Paz Royale para la temporada 21. Así que voy a hacer un pequeño resumen. Bien, el día 4 de marzo, 7 de la tarde, hora española en YouTube, habrá directo. En ese directo diré los dos ganadores por sorteo, que serán por la página Sortea 2, cumpliendo los requisitos que hay que hacer en este vídeo, ¿de acuerdo? Y aparte daré otros dos Paz Royale a los ganadores de los torneos. Y posiblemente hay alguna sorpresita más y posiblemente demos algún Paz Royale más en directo a la gente que esté viendo el directo. Así que no os lo perdáis. Espero haber dejado todo bien claro. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis en los comentarios, me lo preguntáis. A lo largo de la semana, estaros atentos a la pestaña Comunidad. El lunes o el martes pondré los horarios de todos los países para que no os perdáis y podréis saber la hora del directo del jueves. Así que estaros atentos a la pestaña Comunidad, que ahí iré poniendo toda clase de noticias sobre el directo, sobre la temporada. Sobre todo, ya sabéis que ahí poco tenéis las noticias, los primeros lo lanzo antes que nadie. Y nada más, así que no os olvidéis de participar. Suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo.